La Virgen se está peinando Es de cortina y cortina Los sabellosos de oro Los peines de Santa Fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben volver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río volver a Dios nacer La Virgen va caminando Va caminando